Hace 10 meses arrancamos con este proyecto, la verdad que no íbamos a pensar, no pensaba yo como directora tener esta dimensión de grupo, más que todo, más que nada es familiar. ¿Cuántos son hoy Lorena? Estamos superando casi, no sé, entre papá y todos, 90, 100, no sé, porque somos una banda, no lo hemos puesto así. ¿De qué barrio son Lorena? Somos de Villanocito y bueno, estamos día a día con los chicos, con los papás, tenemos muchos papás que nos acompañan, traen a sus chiquitos a ensayo y también se acopan ellos también bailando, así que bailamos todos, no queda nadie en afuera, ni papá, ni abuelo, ni primito, nadie, todos bailan. Recién hablamos con los chicos de Machimbrero, la idea también es sacar un poco a los chicos de la calle, que no estén inmersos en otras cosas, ¿no? Sí, la verdad, tal cual, entre todos podemos hacer esto que es lindo y bueno, la verdad que no tengo palabras, va, estoy re emocionada, la verdad que la gente nos acompañamos entre todos como grupo y sí, la idea es un poco sacar a los chicos de la calle y bueno. Más allá del ensayo, quiero preguntarte también por el atuendo, por la ropa, porque imagino que lleva mucho tiempo también. Sí, pero en grupo siempre se logra, digamos, hacemos elaboraciones, bingo y todos los papás también ponen, aportamos todo un poquito de un granito de arena y entre todos podemos. Recién me decías de 90 personas aproximadamente, ¿de qué edades hasta qué edades, no? Porque vemos gente más adulta, pero también vemos muy chiquititos. Y tenés de bebé de 6 meses a 80, 90 a los... 80 años, el abuelo. El abuelo está ya sentado, están mateando, sin... ¿Qué significa hoy, después de un par de meses de trabajo, esta murga? Y significa alegría, no sé, emoción, risa, saltar, cantar... Es que si estás mal rutinamente, la murga es todo. Salías adelante y te olvidás. Te desestresaste, todos los problemas los sacás acá. Todos los problemas, en la murga ve a todos por iguales, vestidos, tocando a los bombistas, con esa pasión y nosotros las cantantes, que ponemos todo en la garra para los chicos y para nosotros grandes también, porque tenemos ese niño adentro que tratamos de alegrarlo a los chicos y nosotros también por ahí. Así que bueno. Bueno, hay un montón de televidentes y les quiero decir a vos, Patricia, la idea es que puede ser algo de lo que van a hacer esta noche a partir de las 8 aquí, que se puedan mover los chicos, los más grandes, y sobre todo también que la murga empiece a golpear los bombos, ¿no? Para poder tener algo en vivo para los televidentes de Canal 7. Así que nos quedamos con la imagen de ustedes. Dayana, se van preparando. Empiezan con los bombos, los más chicos que por supuesto quieren salir en cámara, saludan a la familia. Todos quieren bailar, allí llama Patricia, perdón, Lorena, a los más chiquitos. Se van organizando de esta murga. Lindos colores tienen. Estos sí te gustan un poco más. Dayana, sí. Me gustan, sí, me gustan más, sí. Estos te gustan un poco más, sí, sabía. Ya el rosa es otra cosa, sí. Es rosa, ahí dice, no, es el color de River. No, es rosa, es rosa. Guarda la que viene, la murga que también se presenta a partir de las 20 en Brasil al 1900. Un trabajo que lleva aproximadamente 6 meses. Chicos, bebés de 6 meses, hasta gente de 80 años que está en esta murga y este gran trabajo. Y sabés lo que más me llama la atención, la cara de felicidad de estos nenes. La verdad es eso lo que te llena en este tipo de eventos, en este tipo de cursos. Porque han llegado todos y porque nadie se quiere perder este día que tanto prepararon en conjunto, en grupo. Así que con esta imagen, sé que estamos casi en el cierre. Sí, sí, nos vamos a... Y también estamos cerca del... Exactamente. Exacto, con esta imagen nos vamos a la pausa. Con esta imagen nos vamos y ojalá que sean cursos bien disfrutados, que no haya problemas y sobre todo que la gente disfrute un poco de este color de los más chicos. ¡Gracias!